Novena a Santa Faustina Kowalska Séptimo día de la novena Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío, Jesucristo, Dios y Hombre Verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberte ofendido, también me pesa porque puedes castigarme con las penas del infierno, ayudado de tu divina gracia. Propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración a Santa Faustina Oh Jesús, que hiciste de Santa Faustina una gran devota de tu infinita misericordia, concédeme por su intercesión, si fuera esto conforme a tu santísima voluntad, la gracia que te pido. Yo, pecador, no soy digno de tu misericordia, pero dígnate mirar el espíritu de entrega y sacrificio de Sor Faustina, y recompensa sus virtudes, atendiendo a las súplicas que a través de ella te presento confiando en ti. Lectura del séptimo día El Señor dijo a Santa Faustina Toma tantos tesoros de mi corazón cuantos puedes llevar. No tomes estas gracias solamente para ti, sino también para el prójimo, es decir, invita a las almas con las cuales estás en contacto a confiar en mi misericordia infinita. Oh, cuánto amo a las almas que se me han confiado totalmente, haré todo por ellas. Oración para pedir su intercesión Santa María Faustina Tú nos dijiste que tu misión continuaría después de tu muerte y que no nos olvidarías. Nuestro Señor te concedió un gran privilegio cuando te dijo que distribuyeras las gracias como tú quisieras a quien tú quisieras y cuando tú quisieras confiando en esta promesa te pido tu intercesión por las gracias que necesito. Ahora, pide con fe la gracia que deseas obtener. Ayúdame sobre todas las cosas a confiar en Jesús como tú lo hiciste y así glorificar su misericordia a cada instante de mi vida. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén. Santa María Faustina ruega por nosotros Santa María Faustina ruega por nosotros Santa María Faustina ruega por nosotros Oración de Santa Faustina por los pecadores Jesús Verdad eterna Vida nuestra Te suplico e imploro tu misericordia para los pobres pecadores Oh Sacratísimo Corazón Fuente de misericordia de donde brotan rayos de gracias inconcebibles sobre toda la raza humana Te pido luz para los pobres pecadores Oh Jesús recuerda tu amarga pasión y no permitas que se pierdan almas redimidas con tan preciosa santísima sangre tuya Oh Jesús cuando considero el alto precio de tu sangre me regocijo en su inmensidad porque una sola gota habría bastado para salvar a todos los pecadores Aunque el pecado es un abismo de maldad e ingratitud el precio pagado por nosotros jamás podrá ser igualado por lo tanto haz que cada alma confíe en la pasión del Señor y que ponga su esperanza en su misericordia Dios Dios no le negará su misericordia a nadie el cielo y la tierra podrán cambiar pero jamás se agotará la misericordia de Dios oh oh que alegría arde en mi corazón cuando contemplo tu bondad inconcebible oh Jesús mío deseo traer a todos los pecadores a tus pies para que glorifiquen tu misericordia por los siglos de los siglos oración final oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros en ti confío oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros en ti confío oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros en ti confío en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén